Looney Entertainment y Zulia Castellanos de George Delfort Presentan desde Colombia El cantautor número uno del vallenato romántico Ganador de un Grammy Latino Felipe Pelaez en Toronto Tal vez casualidad o algo del más allá Tengo ganas, tengo ganas de adorarte Tu hombre soy yo, nadie más Y nace el amor más grande del planeta Loco por tu amor Y te amo y te amo, te amo y te amo Cuando quieras quiero, donde quieras quiero Felipe Pelaez interpretando todos sus éxitos en el Royal King Banquet Hall Información y boletas 647-879-5978 Ventas online en eventbride.ca Un evento con el sello de calidad de Looney Entertainment